A raíz de los problemas de inseguridad relacionados con la ley de tratas que ocurre en la Plaza Jusay y a dos días de la marcha, ni una menos, organizaciones estudiantiles realizan una movilización en el Palacio Pisurno para reclamar más seguridad para los estudiantes. Fíjense la contradicción que fue en el gran movimiento de lucha, el más importante de las últimas décadas. Efectivamente hubo un audio que se viralizó de una compañera de la Facultad de Medicina que intentaron secuestrar en la Plaza Jusay y eso es una muestra clara de que hay un problema grave en la sociedad con la violencia de género en una zona liberada en la Plaza Jusay y entendemos que los estudiantes tenemos que plantarnos con esto. Nosotros de hecho en la UBA hemos logrado aprobar un protocolo contra la violencia de género y entendemos que la sociedad tiene que concientizarse de esto que es un flagelo social y no entenderlo como un problema individual o como si fuera culpa de la víctima que es lo que uno muchas veces ve en los canales de televisión, desgraciadamente. Bueno, el nuevo gobierno, nosotros vemos que podría incluso desmantelado y desfinanciado programas de acción concreta de los ministerios en esta temática y esperamos que la marcha de este viernes del Ni Una Menos una vez más pueda poner sobre la agenda pública este tema, así como se puso sobre la agenda pública el reclamo de estudiantes y docentes con la gigantesca marcha del 12, bueno, ahora el 3 de junio el Ni Una Menos tiene que ser el grito que une la sociedad argentina y obliga a los gobiernos a tener que dar respuesta a esta problemática. Hoy estamos acá un poco como antesala de lo que va a ser el Congreso de la FUBA además se vienen dando distintas movilizaciones por lo que es el conflicto educativo que a nosotros nos pega mucho como estudiantes y a toda la comunidad educativa la realidad es que el macrismo está ajustando y ahogando la educación pública desde distintas aristas, desde, por ejemplo, subiendo la tarifa del transporte público desde el pago de miseria a los docentes, desde el presupuesto que se aprobó un 0%, después se dio una partida presupuestaria extra para la UBA pero la realidad es que sigue habiendo en las universidades nacionales mucha necesidad con respecto a esto así que es un poco una globalidad que nos reúne hoy acá y que nos exige seguir como la lucha en este sentido. Desde la organización estuvimos discutiendo al respecto, sacamos comunicado y demás y nos pronunciamos en contra. Hoy justamente parte del temario de la extrema asamblea es el Ni Una Menos que es la marcha que va a haber el viernes que también tiene que ver un poco con eso, no es solamente seguridad sino que hay una realidad que es el patriarcado que ejerce sobre todos nosotros, sobre nuestra sociedad y que la violencia machista mata efectivamente, que es una preocupación que tenemos todos y todas y que somos también nosotros como estudiantes parte del motor de cambio y de los que tenemos que ponerse también a la cabeza este reclamo. Particularmente nosotros de la Facultad de Psicología vamos con la consigna de Libertad para Belén nos estamos al tanto, supongo que sí, que es una joven de Tucumán que se la ha condenado 8 años por tener un aborto espontáneo en un hospital en donde nosotros creemos que como primera medida que el aborto tiene que ser legal entendiendo que lo que se está poniendo en juego es la vida de las mujeres mientras el aborto sea legal miles de mujeres van a seguir muriendo por aborto clandestino y esto también cae en un sector social que es los más humildes porque mientras no se legalice el aborto, las mujeres pobres siguen muriendo y las personas que tienen cierto presupuesto para poder pagarlo si bien tienen una consecuencia muy grave, pero muy grave tanto para la mujer como para la finalidad de su vida entendemos que se tiene que legalizar el aborto y bueno, nos parece un caso súper injusto lo que le está sucediendo a Belén por estar condenada por haber tenido un aborto espontáneo de hecho que somos cuestionadas constantemente y somos violentadas por el simple hecho de ser mujeres así que ahí nosotras las mujeres, también los hombres, tenemos que haber una fuerte pelea en eso ¿Te tocó vivir alguna situación desagradable en la calle o alguna amiga tuya que conozcas? Por suerte a mí no, más allá de la cotidianidad de ir caminando por la calle y que un hombre pueda hablar sobre tu cuerpo, solamente por ser mujer y creer que eso es un objeto para ellos, eso es violencia Tengo una amiga que sí, que ha tenido un embarazo no deseado y bueno, si bien ella no tuvo los medios para poder pagar un aborto lo tiene hoy el bebé por suerte y bueno, ella está bien pero en el caso de que hay muchas mujeres que no tienen un embarazo deseado o un embarazo forzoso porque en el día de hoy te violan como si nada y vos al hijo lo tenés que tener sin tener en cuenta la vida de ese hijo sin tener en cuenta tu vida, la economía, la sociedad son cosas que no se tienen en cuenta Una movilización solamente acá en Buenos Aires una movilización en todas las regiones del país en todas las universidades nacionales y